El estado Aragua, ubicado en el centro norte del país, en la región central, cuenta con más de 2.500.000 ciudadanos, lo que lo convierte en el quinto estado más habitado de Venezuela. El próximo 21 de noviembre tendrán cita para escoger a sus autoridades. Un gobernador, 18 alcaldes, 144 concejales municipales y 15 concejales legislativos en 613 centros electorales. Dentro de los principales candidatos a la silla regional destacan las postulaciones de Henry Rosales por la Mesa de la Unidad Democrática, Luis Eduardo Martínez por la Alianza Democrática y Karina Carpio por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias por ver el video.